Ayer los discursos eran tan distintos que es imposible que pueda decir que este estuvo mejor que el otro. Yo, con todo lo que dijo Abascal, con todo, estoy de acuerdo al 99%. Con todo lo que dijo Yolanda Díaz, estoy en desacuerdo al 100%. En cuanto al ayudante de Yolanda Díaz, también presidente del gobierno en sus ratos libres, pues como dicen algunos, no era para first dates, era para second dates. O bien para que Begoña empiece a sospechar. Primero porque Trapiños se arrima con un entusiasmo que parece una vertina. Y luego, porque es que está como un cencerro. O sea, todas las cosas que dijo Yolanda Díaz, estuvo briosa, no, estuvo idiota. Dijo unas gansadas, inventó unas cifras, pero inventaba sobre la marcha. Como Abascal está en muy mal momento, está como deprimido, defendió el argumentario de Vox, que ayer se demostró por qué es importante Vox y por qué es malo que Abascal esté tan mal y haya prescindido de un equipo. Estaba sin preparar. O sea, fue Abascal fiado, no sé, en el músculo, en la tranquilidad, en la pose. Bueno, eso te sirve para hacerte un selfie en la plaza, pero un debate hay que prepararlo. Tú no puedes abrir con una cita de que Bildu ha votado algo cuando Bildu no lo ha votado. No hay una sola persona. No hay uno solo. En todos esos grandes mandes mindundis de la comunicación que tienes a sueldo, no hay uno solo que te revise los datos. ¿O es que te crees tan sabio que ya lo sabes todo? Bueno, pues no sabes nada. Porque hay cosas como la economía que te lo tienes que aprender. Que no es lo tuyo ni tiene por qué serlo. Pero claro, echas a Rubén Manso, que es el mejor que tenías en economía, entonces vas sin preparar la economía. Y mira que ayer le dieron oportunidades. Ahora bien, ¿por qué digo que Vox es necesario? Por todo lo referente a la ley de violencia de género. Ahí estuvo perfecto. Perfecto. O sea, porque lo encuadró perfectamente el fin del Estado de Derecho por la falta de presunción de inocencia de la mitad de la población y luego porque la ley del CSI, la ley trans, son monstruosidades, vienen de la ley de violencia de género. Son ramas podridas de un árbol asqueroso. Y ahí, eso solo lo hace Vox. Y es muy importante que lo haga Vox y que lo haga bien. Otras cuestiones. También, el rollo del cambio del clima climático. No se lo llevaba preparado. Las razones que dio eran muy buenas. Pero yo el verano pasado publiqué ocho artículos resumiendo todos los cambios que en materia científica, los libros que han aparecido en los últimos dos o tres años, que desmontan todas las teorías del cambio climático. Y sobre todo, que son puras teorías de ordenador. No son ninguna conclusión científica, ni todos los científicos están de acuerdo. Claro, eso hay que preparárselo. No se lo preparó. Sin embargo, cuando se opone, tiene razón. Entonces, en los argumentos, en los contenidos, que al menos yo es por lo que voto a un señor. No voy a votar a Trapiños por cómo llevele empolvada la nariz, ni a Sánchez por cómo se esconde detrás del presentador. Los contenidos de, bueno, no es que ganara a Bascales, que fue el único político civilizado occidental que había ayer. Luego había dos comunistas, una en ejercicio enloquecida y otro rastrero detrás de ella, que proponían ir a Argentina o a Venezuela. Todas las andeces que dijeron, incluyendo todas las mentiras, 11.000 muertos, sacaban muertos Yolanda Díaz a lo loco. Era una cosa. Pero, por supuesto, el lechero, o sea, Fortes, lo que hacía era, y Feijó no está aquí, Feijó cuatro veces echó en falta a Feijó. ¿Por qué no echaste cuatro veces en falta a Bildu? A ver, Fortes, ¿por qué no echaste en falta a Rufián? Porque eso es lo que había pedido Feijó. Ah, eso no. Qué sicarios, qué abyectos son. Televisión espantosa, si es que es espantosa. Pero bueno, Abascal prefiere televisión espantosa, Radio Nacional y Prisa, que ABC o Radio. Allá Abascal. Ya se le pasará. Ya se le pasará. ¿Por qué? Pues porque Vox políticamente es necesario. Porque este PP tan centrado, 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 que va a ganar las elecciones, y las va a ganar, en parte, porque se ha ido no al centro, sino al centroizquierda. Dicen algunos, es que es un partido socialdemócrata. Vamos a ver, que tiene derecho a ser un partido socialdemócrata. Yo no lo votaré. Pero mientras respete la unidad de España y la Constitución, que sea lo que quiera. Pero como si fuera de comunista. Hay un partido de extrema izquierda que se llama Polo Obrero. Bueno, Polo Obrero es el de, no sé cómo se llama, algo obrero en España. Es que es muy parecido al de Argentina. Y este defiende la unidad nacional y la lucha contra la inmigración ilegal. Oye, pues muy bien. ¿Cómo se llama el partido? Se llama Partido Obrero, Polo Obrero, algo parecido. Ha puesto una lona en la que están besándose el sultán de Marruecos y Pedro Sánchez. Besándose como Honecker y Brezhnev. Es una lona muy buena, demasiado sutil, para que la entienda la gente. Pero bueno, porque nadie sabe cómo es Hassan, digo, Hassan Mohamed, el hijo de Hassan, y menos besándose, morreándose con un tío. O sea, pero ayer Vox expuso una serie de ideas básicas que están en el nacimiento de Denaes y luego de Vox, que son fundamentales. Y que el PP defiende, a veces, a veces no. Hay una parte del PP que sí está convencida de ello, a otra parte que no, a otra parte que lo que no está es con ganas de pelear. Pues tiene que pelear Vox. Vox es complementario. Es naturalmente la ayuda menor. Porque en esto es, bueno, no hay más que ver a Abascal y ver el otro día a Feijó. O sea, quién es el presidente es evidente. Ahora, que la presencia de Vox, por eso yo he defendido siempre, a pesar de las fechorías que nos hace el de Amurrio, siempre he defendido un gobierno, PP-Vox, y lo seguiré defendiendo. Porque un plan alternativo para acabar con todas las fechorías sanchistas solo se hace uniendo los programas de PP y Vox. Es así.